Música Menuda semana de calor hemos pasado en la provincia de Ciudad Real sobre todo durante la primera mitad de la misma, el lunes, martes, miércoles, teníamos temperaturas muy altas Almadena dado la máxima de toda Castilla-La Mancha a lo largo de esos tres primeros días de la semana superando los 36 grados en el caso del miércoles y los 37, el lunes y el martes el resto nos hemos movido más o menos entre los 33 y los 34 grados con noches calurosas pero esa racha se ha cortado a raíz de la inestabilidad que entraba este jueves con tormentas que han afectado a municipios como Moral de Calatrava o Almadena para los próximos días la verdad es que la previsión cuenta con una gran incertidumbre de momento el viernes está claro que vamos a tener por la mañana sol, por la tarde algunas nubes de evolución sobre todo en zonas de sierra pero no esperamos tormentas para esta jornada y con temperaturas que ya van a bajar y se van a quedar en valores un poquito más normales aunque siguen estando por encima de la media máximas que podrían rondar los 30 grados todavía en algunos puntos sobre todo del oeste de la provincia pero que especialmente en el este ya se quedan por debajo de ese valor. El sábado más de lo mismo con sol por la mañana, nubes de evolución por la tarde, la noche fresquita ya vamos a bajar muy claramente de los 20 grados en todas las comarcas y nos quedaremos incluso por debajo de los 15 grados en algunos puntos con lo cual mucho fresquito, las máximas pues más o menos sin cambios entre los 28-29 grados en general y el domingo aquí sí que tenemos que contar con esa incertidumbre y modelos que nos indican que va a haber inestabilidad por la tarde sobre todo en el sur de la provincia, en la zona de Sierra Morena otros parece que la generalizan un poquito más por otras zonas de la provincia especialmente el sur y el centro y hay otros en cambio que dicen que no va a haber nada está claro que nubes de evolución sí pero ya decimos con esa posibilidad de tormentas que sería mayor cuanto más al sur pero sin estar nada claro y temperaturas sin cambios para la semana que viene más de lo mismo tenemos que hablar de esa incertidumbre los pronósticos no están claros parece que podría ser una semana algo más inestable que esta y con temperaturas eso sí más fresquitas no están claros pero işte no está claros no está claros nos Hebrews no está claros